Me dicen que la gente Están hablando de mí ya Me dicen que la gente Están hablando de mí ya Me dicen que no toco na' Y yo me río de la gente Sabiendo yo que lo pongo a gozar Y yo me río de la gente Sabiendo yo que lo pongo a gozar Por eso yo le canto ya Y la gente quería Ea es rumbero bueno Ay que ya llego el Chacapún caballero Y que yo y yo me muero Toma Chacapún, cuela Chacapún Mi Chacapún pa' los pelús Ve que yo no quiero Mozambique y tampoco quiero Bugalú Ae, 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 ae Componedor Toma y que toma Y que toma y que toma Y vacila el ritmo Chacapún Chacapún, chacapún Chacapún, chacapún Chacapún de caína Chacapún, chacapún Oye yo mi socio vacilo La rumba buena en la esquina Toma Chacapún Baila Chacapún Baila Chacapún Pelú Ae, ae, ae Rumbero Baila y componedor Baila Chacapún Para que se ríe la gente Ae ¡Ahí! ¡Dónde, perú! Gracias por ver el video. 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 ¡Andrea! Yeah! ¡Andrea! ¡Andrea!